Yo no lo aventara. Yo no... ¡Apántate, hombre! ¡Huele esa gallina! Usted siempre con lo mismo, Leonita Andrielle. ¿Cómo? ¿Qué ha dicho? Tu madre ha venido de la crejicia que quiere verte. Confía en Dios y espérese. ¡No se ha despergonzado! Como si me hiciera mucha falta. Pudo haber venido mañana. Mamita es como era. Si por ella fuera, lo daría todo por nosotros. Sí, tiene razón. Sí, sí, pero si para una enfermedad se prescriben muchos remedios, eso quiere decir que la enfermedad es incurable. Yo pienso me de mano los hechos y encuentro muchos...